A partir de la segunda quincena del mes de noviembre ya comenzó a haber una leve mejoría. En la actividad del sector selectivo expresó el presidente de Fénico Taxi, quien agrega que con la apertura de vuelos aéreos tendrá una mayor demanda con la llegada de turistas extranjeros y necragüenses que retornan al país. Ya que la gente al tener más recursos tiene mayor movilidad porque andan haciendo sus compras y muchas de las personas por medidas de seguridad toman un taxi para evitarse algunos riesgos. Entonces efectivamente ha habido una situación de mejora. Esperamos que ahora que también ya empiece la empresa privada a entregarse el treceavo, se incremente aún más. En el entendido de que una vez que finalice esta etapa del mes de diciembre, el mes de enero caemos históricamente en una situación en la que es inversa la situación. Volvemos a tener ahí un panorama un poco complicado. Pero bueno, en este momento algunos compañeros ya han sentido bastantes mejorías. Entendemos que ya hay apertura de varias líneas aéreas que están viniendo al país y recordemos también que para en esta época no solo gente que viene a turismo, sino también gente que retorna al país a visitar a sus familiares para esta época generan también una actividad interna que dinamiza también la economía. El treceavo, más la gente que viene de visita, más el turismo, pues esperamos de que esto de alguna manera incida de manera positiva en el sector y que nos permita que las situaciones complejas que se tuvo durante el año, que hubo bastante retroceso en cuanto a la demanda en el sector, pues genere alguna recuperación para los compañeros. Almentares indicó que es importante la seguridad en esta época debido a que han registrado casos de taxistas que han sido víctimas de robo por supuestos pasajeros. Si ha habido una situación lamentable que se han dado en el tema de la seguridad, pues verdad, creo que todos tenemos que tomar nuestras medidas de precaución. Hay taxistas que han sido asaltados por supuestos pasajeros, ya sabemos que no son pasajeros, realmente son delincuentes, así como también han habido pasajeros que han sido asaltados por supuestos taxistas, y digo supuestos taxistas porque realmente son delincuentes infiltrados en el sistema, producto de que hay una falta de control a los que se les da a trabajar el vehículo. Lamentablemente hay muchas cooperativas, muchos individuales, que no realizan un proceso de revisión a los conductores que contratan para entrar al servicio. Noticias 12, Darlene Tellez.